Día cero, vamos llegando a Portomont. ¿Cómo va el viaje? No te ves. Salud. Si no viene. Ah, va bien. Muy bien. Estamos moderadamente de vacaciones, así que... Ahora, ¿a dónde vamos GPS? Hola, gracias. Bueno. Ahora sí vamos saliendo final final. Después de que se rompieron... Soy inocente. No. Kilómetro 0,0. Empezamos con la subida. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Y con esto llegamos a la caleta de la arena ¡Suscríbete! 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 ah ya me dijeron que nos quedamos acá ah 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 Hoy estamos a 16 minutos de contado, donde hay un camping, hola perra, donde hay un camping donde nos vamos a quedar, así que con eso nos quedarían 45 minutos, kilómetros mañana para llegar a Hornos Pirantes. Llegamos a contado al camping, así que nos quedamos hasta mañana y de ahí salimos a Hornos Pirantes, 45 kilómetros más, y de ahí pasamos el día para el día siguiente a tomar el zorro. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé cuánta carrera de velocidad venía aquí. No sé cuánta carrera de velocidad es lo mismo que lo hace. Estuvo bueno. Llegamos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!